Una historia más de feminicidio se registró este fin de semana en la zona de Córdoba, Argentina, luego de que se descubriera que una joven de 17 años perdió la vida a manos de su primo. De acuerdo con la crónica, Karina Abba, una chica que también era madre soltera de un niño de 3 años, había salido con sus amigas el sábado por la noche a un bar ubicado en la zona de La Pampa, sin embargo, nunca volvió a casa. Al día siguiente, el primo identificado como Mario Ruiz Díaz de 28 años, acudió a su casa a buscarla, pues no la había visto desde la reunión nocturna. Tras una ardua búsqueda por parte de las autoridades locales, el lunes por la mañana hallaron el cuerpo sin vida de la madre soltera, estaba desnudo, con signos de abuso y tortura. El informe forense detalló que la joven fue abusada en varias ocasiones tanto con un miembro masculino así como con varios objetos. También presentó signos de estrangulamiento. De acuerdo con Radio Mitre, las investigaciones cambiaron radicalmente cuando el comisario de Córdoba, Aldo Gallardo, detalló que después de que la joven fue a bailar con dos amigas, las tres regresaron a sus casas a bordo del vehículo de su primo. A partir de los testimonios de sus amigas, se llegó a la conclusión de que el primo se había llevado a la madre soltera a casa del hombre para compartir un momento en paz, sin imaginar el trágico final. Fue la última persona con el que se la vio. Las pruebas de ADN revelaron que sostuvo relaciones con la joven pero por los signos que presenta el cuerpo, parece que se trató de un abuso. Por la descomposición que presentaba el cuerpo de Karina, las autoridades señalaron que la joven fue asesinada el domingo por la madrugada, por las marcas del cuello, se presume que fue con un cordón. Por la reconstrucción de los hechos, el hombre abusó de ella y luego la asfixió para después aventar el cuerpo en el lote baldío. Al estilo del monstruo de Catepec, el novio fue a casa de la joven para preguntar sobre su paradero a pesar de que él había asesinado. Fue a mi casa a preguntar por Karina, dijo que la había bajado cerca de casa, y que no supo más nada de ella. Hasta entonces no sospechábamos de él, se lo veía tranquilo, pero él es una persona fría, nunca demuestra nada. Tras comprobarse las pruebas de ADN y físicas, las autoridades de Córdoba giraron una orden de aprehensión contra el sujeto, quien fue arrestado el martes por la noche. El hombre enfrenta los cargos de homicidio, abuso sexual y secuestro, delitos por los que podría pagar una condena superior a los 45 años de prisión. Con información de la crónica, El Liberal y 0223 fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!